Las principales dificultades que limitan la gestión de varias entidades en el municipio de Bauta, en Artemisa, fueron analizadas este lunes durante la visita realizada por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. La falta de materias primas, financiamientos y combustible figuran entre las principales limitantes para el cumplimiento de sus planes. A buscar alternativas para dar solución a tales deficiencias convocó el jefe de Estado, acompañado por el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, así como dirigentes del partido y el gobierno artemiseño. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, continuó su recorrido por aquellas entidades que no llegan a cumplir sus planes, afectando las producciones y las utilidades para sus trabajadores. En Bauta, municipio de Artemisa, Díaz Canel visitó la Unidad Empresarial de Base Producción de Estomatológicos Dispensariales, perteneciente a la empresa Laboratorio Farmacéutico Roberto Escudero Díaz. El año 2023 fue complejo para la unidad, ya que independientemente de que cumplieron en valores, no fue así en unidades físicas, debido a dificultades con el arribo de algunas materias primas y material de envase ante la falta de financiamiento, aseguró la directora. Algo similar está ocurriendo en lo que va del actual año. A partir de un grupo de estrategia que tiene la empresa y con ella nuestro bebé, nosotros pensamos suplir el déficit que tenemos hoy de materia prima. En el año 2023 logramos en el mercado nacional tres sustituciones de importaciones, y es el caso de la cera de abeja con apicúa, el almidón de maíz y el calciocarbonato pesado con geomensal de 100 fuegos y la menta con el Instituto de Alimentos. Quiere decir que fueron tres materias primas que debíamos haber importado. Redujimos importaciones por un monto de casi dos millones y medio de pesos y logramos entonces, con la producción que nos hizo el mercado nacional, con la oferta que nos hizo el mercado nacional, hacer producciones que nos suplieron parte de las producciones que hoy estamos haciendo en Aquile. En el diálogo con los trabajadores, el jefe de Estado conoció que hoy 21 productos están en almacén, algunos de ellos desde agosto del pasado año, ante el déficit de combustibles para trasladarlos hacia otras provincias e instituciones de salud. Situación a la que Díaz Canel convocó a buscar soluciones urgentes. Se está haciendo producción y que no hay transportación para sacarlo. Aquí tenemos productos hasta de agosto del año pasado. ¿Que van para qué lugares? Aquí para el país entero. ¿Son productos que no pueden venir a buscar de esas instituciones? Porque muchos de esos, porque esos otros son de oriente, que se mandan para la huerme, y la huerme la distribuye al país entero. ¿Han buscado alguna solución? Ahora está viniendo un camión que trae mercancía para el otro almacén de materia prima, y en ese mismo estamos cargando poco a poco, y vamos llevando poquito a poco para allá. Otro de los centros visitados por el presidente cubano fue la unidad empresarial de base Julio Antonio Mella, más conocido como Balcán. Aquí se elaboran productos lácteos, de manera especial el yogur para la canasta familiar normada y la merienda escolar. La falta de materia prima sigue impactando de forma negativa para cumplir con sus producciones, sobre todo la leche fluida que se contrata a los campesinos. En este recorrido, el jefe de Estado cubano conoció el trabajo que se realiza en el Instituto de Investigaciones de Granos. Sus proyectos de investigación científica llegan a todas las variedades de granos del país, con énfasis en arroz, frijol y maíz. Todas nuestras variedades de todos estos granos son con esas características, son resistentes y son validadas en todo el país. Hoy salen variedades con su paquete tecnológico completo, y se pueden sembrar en diferentes regiones del país en dependencia de sus características. ¿Cómo acceden los productores a estas variedades? Principalmente, primero con una red que tenemos de extinción agraria, que llegamos a todo el país enseñando lo que tenemos y transfiriendo lo que tenemos. Y utilizamos hasta los propios productores para poner ahí en su finca áreas demostrativas para que ellos vean y para que ellos certifiquen y escojan lo que quieren sembrar. Este centro se encamina en el actual año hacia otras líneas de investigación para la producción de semillas ante la urgencia de producir más alimentos. Talía González, Canal Cubano, de Noticias.